¡Hola! ¿Qué tal gente? Yo soy un amigo Noah en otro nuevo mod para Minecraft Java Pero antes de ir a lo que es el video, chicos, tengo que decirles rápidamente que me disculpen por tardar tanto tiempo en subir un video Ya saben por lo que estoy pasando, ya saben por la escuela no tengo mucho tiempo para subir un video Pero aún así, eso no significa que no tenga ganas de hacerlo Eso, eso pues solamente tengo que decirlo rápidamente antes de pasar con lo del mod Y pues nada, decirle, pedirle una disculpa de todo corazón si ven que tarde demasiado en subir un video Solamente quería decirle eso, chicos, espero que se le hayan pasado bastante bien en estos tiempos Espero que les vaya bastante bien de ahora en adelante Y pues nada, sin más que decir, chicos, este mod se llama VuelaMod Y lo que hace es agregarnos una interfaz muy buena en la parte de arriba de nuestro Minecraft ¿Qué es este mod? Pues vale, chicos, este mod es principalmente para las personas que van comenzando en Minecraft Les voy a explicar las funciones de este mod, después les voy a enseñar cómo instalarlo para la gente que es nueva Y así, pues, entenderlo más fácilmente, ¿ok, chicos? Pues antes de pasar a saber cómo funciona, vamos a ver primero las configuraciones, ¿ok? Para esto, damos Escape en tu Minecraft Vamos a ir al apartado de opciones Vamos a ir al apartado de controles Y bajaremos el cursor hasta la parte que te diga VuelaMod Como pueden ver, el mod ya está configurado para usarse con el Nompad Que en este caso es el segundo teclado numérico que tiene, pues, el teclado Como pueden ver, en este caso, yo voy a dejarlo tal como está para explicárselos Pongámoslo a prueba Primero presionamos el 0 en su Nompad Como pueden ver, al entrar a la configuración del Waila Podemos observar que nos están advirtiendo que cambiar este menú puede que traiga problemas con el mod Pero no se preocupen, no, vamos a cambiar todo el menú Simplemente entramos a la parte que dice Waila Y una vez que le presionen a la opción de Waila Podemos observar opciones dentro de lo que es el bloquecito O sea, lo que te va a avisar de lo que estés mirando La primera es para activar lo que es el mod, el Waila, el bloquecito para que te avise Esto de acá no les recomiendo que cambien ninguna de esas opciones Excepto el líquido, esto siempre lo tienen que tener invisible Y aquí está el botón más importante, chicos, para configurar el aspecto Le damos un clic y como pueden ver, yo tengo este bloquecito más chiquito Porque yo juego fuera de cámaras y me gusta mucho tenerlo, o sea, que no me estorbe demasiado Pero esto lo podemos arreglar sin ningún problema al botón de este de escala Para poder serlo un poco más grande Yo en este caso, para poder mostrarles más fácil, lo voy a dejar en, yo que sé, 1.29, ¿ok? Esta parte de acá es para hacerlo más transparente o más visible Esto depende también de cada persona El I es para moverlo para arriba o para abajo X para moverlo de lado o al contrario Esto no lo recomiendo que lo cambien porque también depende demasiado el gusto Pero en mi caso, me gusta que esté en la parte de acá arriba Hay gente que lo pone al costado, a la parte de abajo Esto depende del gusto, ¿ok? Y listo, chicos, una vez tengamos activado y configurado nuestro Waila al gusto Vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Con el número 1 activamos y desactivamos Lo primero que vamos a hacer es activarlo Ya tenemos activado el Waila, ¿vale? Si nosotros observamos lo que es un horno Nos va a decir el objeto que es Van a decir, este mod es muy tonto Este mod no sirve demasiado Pero, imagínate que tú tienes, yo que sé, 120 mods instalados en tu Minecraft Y no sabes de qué mod es cada objeto Pues en este caso, para esto traigo el mod del Iron Furnace Como pueden ver, si nosotros observamos lo que es el mod Un bloque del mod, ya sea un mod también Vamos a observar de qué mod es y así poderlo buscar más fácilmente En este caso, a mí me dice el Iron Furnace Del mod de Iron Furnace Si yo miro el de oro, me va a decir que es el de oro Y cosas así Y me dice, obviamente, el nombre del mod en la parte de abajo Y no solo esto, chicos Si nosotros queremos, yo que sé Un ejemplo Voy a abrir el cofre y voy a sacar de ahí las cosas, ¿ok? Saqué lo que es carne y carbón Abro lo que es el horno Agrego los objetos Y como pueden ver El transcurso que está sucediendo Dentro del horno O sea, para que no estés dando clic derecho Simplemente imagínate que estás corriendo Vas por el lado y ves que la carne ya está lista Y esto va a ser así con todos los hornos Ya sea con un horno, ya sea con las pociones También funciona demasiado en esto Y eso es una de las funciones que más me gusta en este mod También, ahora Me vamos a poner a prueba el segundo botón, ¿vale? Presionamos el número 3 Mirando a lo que es el... Yo sé, un bloque en random, ¿ok? Voy a mirar el horno del diamante Presión número 3 Y como pueden ver, me muestra cómo craftearlo Si presionamos el siguiente número Que es el 4 mirando nuestro objeto Podemos ver su uso Que en este caso, el de diamante sirve para craftear el de cristal Y por último, algo muy importante a la hora del combate En este caso, yo voy a agregar un zombie aquí, ¿ok? Y me alejo Si nosotros miramos al zombie en la parte de arriba Nos dirá cuánta vida tiene Y si nosotros golpeamos Obviamente va a ir bajando el corazón Esto sirve demasiado Porque el mismo mod te agrega como un indicador de daño Con más cosas que te van a funcionar Y pues, eso sería el mod, chicos Será un mod muy simple Un mod muy sencillo Pero para la gente que no conoce lo que es Minecraft Obviamente es una ayuda demasiado grande Si te gusta el pad de texturas que estoy usando En este momento Te está saliendo en la skin de acá Una opción para que vayas a ese video Y descargas el pad de texturas Para tu versión de Minecraft Otra cosa es que ya saben Que la meta de likes son de 10 likes Para el próximo video Así que no habéis dicho eso, gente Hasta la próxima Que se despise, amigo Noa, adiós Noa, adiós